Bueno, pues ya regresamos a VIPink, muy bien acompañado, nuestra nutricionista favorita de VIPink, la reina. Ay Dios, me la voy a creer. Favorita y única. Y única, consentida. Me la voy a creer, me la voy a creer. Marihua Villabur, bienvenida. Buenas noches a todos. Gracias. A que nos pone a dieta. Oye, mira qué cosas tan más ricas tenemos aquí. Fíjate que tenemos quesitos. Bueno, ahorita vamos a hablar de los ingredientes que tenemos, Mari. Muchos. Pero, fíjate que de repente hay gente que trabaja, bueno, por lo regular todos trabajamos. Y andamos como locos. Y andamos buscando la mejor opción para comer. Me apuesta a ver a Roberly que está, no he comido, no he comido. Eso va a dejar de ocurrir hoy con estos tits. A ver, dame un tits. Les voy a dar el teléfono de un restaurante. Levanta tu celular, ¿no? Ya es tu agenda para pedidos a domicilio. Pero es cierto, o sea, de repente no tengo tiempo para comer. Espérate, pero es que hay de ensaladas a ensaladas. No es cualquier cosa lo que vas a pedir. Tienes que saber exactamente qué. A mí me gustan las ensaladas, pero cuando llego a esos tipos de restaurantes de ensaladas. Siempre te dan lo mismo. Nunca sé qué escoger. Y aparte las ensaladas luego siempre son lo mismo. Algunos lugares te las dan carísimas y no traen como los nutrientes que necesitas, ¿no? Muchos de estos lugares a donde pueden ustedes llamar para pedir sus ensaladas, regularmente te van a dar la opción de armarla tú. Pero hay gente que no sabe que en una ensalada, en lugar de estar comiendo 300 calorías, que es lo que tú esperas, más o menos 350, máximo 400, te puede ir hasta 700 calorías. Si no las sabes preparar. ¡Gestos! Claro que sí, no todas las ensaladas adelgazan. O sea, engordo. Claro. Y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. La importancia de cómo saber preparar tu ensalada. Y aquí les traje todos los ingredientes para que se armen de valor y se avienten una bien hecha. Eso está muy bien. Ahí va. Eso está muy bien. Bueno, vamos a empezar con lo siguiente. En el caso de la preparación de sus ensaladas, lo más importante es la base. La base es, pasen para acá. La base es la mano antes de tocar cualquier alimento. La base es la mano. Sé que vengo de Tabasco, pero no es patante. No, no, pero yo digo así. Yo no sé lo que voy a completar. Ay, ya no la gana. Estamos desde Miami también, ¿eh? También. La gente de Miami nos ve. La base es la mano. Raul. Saludos a alguien. Pues lávense la mano y empiecen con su base. A ver, aquí tenemos la lechuga, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Vamos a usar una nueva forma también. Ok. Para que puedan transportar a sus trabajos la ensalada. A ver, yo escogí, como base, lechuga. Aquí trajimos alfalfa y espinacas. Que hay que recordar el plato azul. Ah, claro. Por eso los traje en azul, para que no comas tanto. No. Ok. Entonces, bueno, ahí les va. Vamos a preparar la ensalada y en un bote cilíndrico de más o menos un litro. Es una muy buena opción para preparar tu ensalada y no pasarte calorías. Pero la ventaja de la base, este, es que regularmente la lechuga, la alfalfa, el kale, la espinaca, tienen muy poquitas calorías, así que te puede servir bastante. Entonces, ¿qué les parece si se van pasando su base, no? A diferencia de, tú te la puedes hacer, yo me la voy a hacer aquí y tú te la puedes hacer en el plato. Esa es la espinaca, ¿verdad? Ahora, la base, dices, solo una. De lechuga hay distintos tipos de lechuga. Hay distintos tipos de lechuga. La lechuga, si la puedes combinar. Hay orejona, petacona. Puede ponerle hasta dos, o sea, por ejemplo, la orejona, la rizada, la morada, este, y no pasa nada. Pero regularmente lo mejor para una ensalada baja en calorías es no mezclar tus sabores, sobre todo si mucho tiempo vas a consumir ensaladas, pues empiézate por una base y al otro día cámbiala por otra y al otro día por otra. Marihuana, también hay lechuga que está, de esas lechugas chiquitas de hidroponia, ¿no? Que están... Esa es la hidropónica. Ok, hidropónica. Ok, ¿recomiendas mucho esta? Me gusta, la verdad que sí. Evitas los pesticidas, más microbios, pero sí sale también un poco más cara. Así que depende de... Y cuánto tiempo tienes, porque si se trata de ahorrar tiempo, pues ya comprar tu lechuga desinfectada, pues es más rápido. Ya te la venden en... Y vienen con controles bastante importantes. Ya tenemos la base. Eso. Para formar masa muscular, lo más importante es no se les olvide agregar proteínas. Entonces, en el caso de la proteína, vamos a escoger una. Hoy yo les traje surimi, pechuga de pavo y queso panela. Van a agarrar cada quien una proteína. Hay gente que lo que hace es mezclar dos porciones de proteína. ¿Se puede? Se vale, pero no es lo mismo que como en la base. Aquí ya cada vez que vas aumentando una ración más de tu proteína en la ensalada, vas metiendo más calorías, además de más costo. Claro. Entonces, lo mejor es mantenerse en una proteína. Yo quiero el surimi. A mí me encanta el surimi. ¿Tú qué quieres? Ahí hay pechuga de pavo. ¿Cuánta cantidad? Más o menos le vas a poner una porción aproximada de unos 35 a 40 gramos si vas a usar una. Hasta 60 gramos si vas a usar. ¿Es como 40 gramos? Si vas a usar 60 gramos si vas a usar una. Y si vas a usar dos, 30 gramos a 40 gramos de cada una, no más. Pásame el surimi. ¿Sería más o menos esto? ¿Tú quieres queso? Aquí está. Eso. Más o menos como dos cucharadas. Ok. Yo le puse dos. Eso. Ahí huele bien. Ahí está. Aquí hicieron, nadie hizo mezclas, yo voy a hacer una, ¿no? Mi mezcla va a ser, ok, en lugar de dos cucharadas, como en este caso, vamos a utilizar, digo, considerando que estamos trabajando a escala, ¿no? Porque en una cucharada no hay 30 gramos, pero bueno, vamos a usar surimi y voy a usar, como voy a combinar, en lugar de ponerle las dos cucharadas de uno solo, le voy a poner una y una, de queso panela y de surimi. Esta es nuestra proteína, nos va a ayudar a formar masa muscular, es importante que la lleve. De ahí, lo padre de una ensalada es esa variedad. De colores. De colores que puede crear, que además te van a proporcionar, así como la base proporciona minerales, los colores proporcionan mucha vitamina y mucha fibra. En este caso yo traje, por ejemplo, zanahorias, elotes y tomates cherry. Entonces le puedes poner un toque de color para hacerla divertida, para antojarla, para darle un cambio a ese sabor a tu base y agregar más fibra y vitaminas. Entonces yo escogí elote. Yo también quiero elote. Aquí también, tú vas a mezclar dos toques de color. De esa le vas a poner más o menos unas dos cucharadas también. ¿Puede ser también combinada? Sí, puedes combinar. Aquí no hay tanta, acuérdense que en las bases y en las fórmulas de color, y en los vegetales de color, no hay tantas calorías como las van a ver en otros de los ingredientes que ahorita vamos a hablar. Que a mí me encantan esos ingredientes. Podríamos hacer unos estiquitos. Y eso, ahí va tu ensalada, mírale, esa es una buena opción. Ay, qué bueno se ve. Ahora, ya le agregaste un toque de color. Ya. Eso está muy de moda. Un toque, tiene muchísimo toque. El jitomate. El jitomate cherry. Eso. Aquí vas a ponerle licopenos a tu ensalada, un montón de fibra, mucha vitamina E. ¿Eh? ¿Sí? ¿Eh? ¿Qué más le puedo? Espero que se te dé bien. Oye, este germinado. ¿Lo puedes usar también? Pero entraba como base. Era tu base, sí. Ah. Puedes ponerse, si quieres, para que todos vean otra ensalada. Tú combinaste tu base, yo no combiné la mía. Sin embargo, nos estamos manteniendo en un plano de calorías muy agradable todavía. Ok. Sí, porque este no afecta mucho. Claro que no. Ayuda. Mira, lo que son las bases regularmente tienen por taza un promedio aproximadamente de unas 15 a 25 calorías. Y solamente, en el momento de consumirlos, tú vas a quemar 70. Pero además vas a consumir un montón de minerales. Muchos. Sobre todo calcio, sobre todo hierro, ¿no? Entonces, todo esto es importante para tener una muy buena alimentación. Se dice que en una taza de espinacas, una taza de kale, vas a encontrar toda la proteína que contiene más o menos un bistec de 90 gramos. Ah. Vas a encontrar todo el calcio de tres vasos de leche en una taza de kale, que es una muy buena base. ¿Sí? Entonces, aquí vas a encontrar con muy pocas calorías y puedes usar tanta base como quieras. No hay problema aquí. Exactamente. Ahí no te vas a pasar, ¿no? De ahí, por ejemplo, lo padre de hacer una ensalada es cómo puedo jugar con mis sabores. Sí. La ensalada es un plato que puedes convertir en fusión, que puedes hacerlo internacional, darle toques de sabores de otros lugares. A ver si quiero algo griego. Porque no utilizas una aceituna. Ay, mira. O un queso feta. O un queso. O un queso. Y si quiero algo xochimilco. ¿Tortilla? Tortillas. Claro. Tortillas fritas. Ah. Yo quiero un toque chistoso, ¿no? O a como. Yo quiero algo dulce. Ah, aquí está el toque. Ah, aquí está el toque. El toque chistoso. ¿Arandano? Unos arándanos. Esos son arándanos enchilados. ¿Cuántos se le tiene que poner? Una cucharada le vas a poner. Nada más una. Quiero decirles que la base puede ser una porción mayor. Aquí lo estamos haciendo más chiquito para no hacer mucho reguero. Claro. Pero tu base debe de contener aproximadamente la mitad de tu bote. ¿Sí? Ok. Esta es una muy buena ensalada, muy bien preparada. Yo para que, pues, bueno, digo, estamos trabajando a escala. Oye, pero ¿sabes? Que a mí me gusta mucho ponerle mi ensalada tocino. Ah, bueno. Y no sé cuánto es recomendable ponerle. Siempre me da miedo. Bueno, de tocino sí nos vamos a mantener. Ahí es cuando te brincas, por ejemplo, de una ensalada ligera que es desde donde estamos, de aquí hacia donde empezamos. Ahí va el pecado. Aquí viene el quiero elevar las calorías de mi ensalada. Entonces, agárrate que ahí te voy. Entonces, le voy a poner tocino. No le pongas más de una cucharada. Porque la gente se pica luego. Esa es de soya. ¿Eso aplica? ¿Podría funcionar? En este caso sí, nada más que yo te lo traía para aumentar las calorías. Ah, pero. Pero si quiero, si quiero, puedo manejarlo así. Claro, el tocino de soya tiene menos calorías, pero puede tener un poco más de conservadores y sodio. Entonces, bueno, lo puedes usar. Entonces, también me limito. Sí, no es tan natural. Limitadito. Si es el tocino natural, ahí ya aventaste por cada cuarto de taza un promedio de 250 calorías a tu ensalada. Nada más en eso. Y no hemos llegado ni al aderezo. Entonces, ahí tienes que tener cuidado. Por ejemplo, los panes. Hay crotones. Sí, aquí es donde tenemos que tener cuidado. O sea, hay crotones como estos que son horneados, pero hay otros que son fritos. Y el crotón frito eleva el nivel de calorías de tu ensalada muchísimo más. Pues no precisamente. ¿Qué tal si una persona quiere subir de peso y lo que quiere es comer ensalada? Claro. Y lo puede hacer y va a subir, ¿no? Ahora entiendo nuestro querido Juan Gabriel. ¿Qué quiere crotones? Crotones. No, pues imagina, se va a echar un kilo de crotones, dos kilos de tocino. Y así de base. Su base así de lechuga. Sí. Y así. Aquí lo que les quiero hablar es, por ejemplo, no nada más es el crotón, el tocino. En el caso de las nueces, que está muy de moda ponerle cacahuates, pepitas de calabaza, de pepitas de almendras. O almendras. Aquí la cuestión es, voy a usar unas cinco almendras fileteadas para mi ensalada. Esa es la porción. Tú. No es. Yo no porque ya le pusiste tocino. Eso, tú ya le pusiste tocino. Yo ya no le voy a poner. ¿Estás bajando o estás subiendo? Porque si estás subiendo, ponle de los tres. Entonces ponle también. Y eleva tus calorías. Esta está más ligera. Es más, yo sí le voy a poner un poquito de. ¿De qué? O sea, no habría la mía. Voy a combinar. ¿Tú estás subiendo o estás bajando? ¿Tú estás subiendo o estás bajando? Te estoy manteniendo. A veces puede, ¿no? Claro. Subes o bajas. Te me mantengo. Yo voy a buscar bajar, así que este es para ustedes, flacos. ¿Me pongo solo dos? Ándale, gordo. Si quieres bajar o mantenerte, ponle cinco almendras o unos ocho cacahuates o una cucharada de. Si quieres subir, entonces ponle una taza de crotones, pero si no quieres, fritos, pero si no quieres subir, ponle media taza de crotones horneados. Estos son horneados. ¿Sale? Estos son horneados. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Bien. Sí. Para finalizar, aquí están los aderezos. Yo me propuse traer... Qué asunto. El famoso... ¿Cuántas calorías quieres agregarle a tu ensalada? Pues depende también del aderezo que uses. ¿Cuáles traemos? Estamos hablando de un mil islas, que es una base cremosa con una mezcla de salsa de tomate con mostaza y regularmente, y pepinillos le ponen, ¿no? Es un poco alta en grasas, muy alta en calorías. Está, por ejemplo, otra, que es la mezcla de una vinagreta de mostaza con miel, que vendría siendo más o menos un conteo intermedio, porque tiene más vinagre. Un poquito más, y es más diluida. Si ven las consistencias, aquí... Este casi no se mueve. Casi no se mueve, es más cremoso. Entre más cremoso el aderezo, más calorías va. La porción a utilizar por ensalada debe de ser, si estás tratando de cuidar tu peso, no mayor a dos cucharadas. Ok. Una de las maneras de aumentar la cantidad del aderezo sin aumentar las calorías es, agarra tus dos cucharadas, ponlas en una tacita, y pones el jugo de un limón. Ah. Y las revuelves, se aguada un poquito más y va a poder bañar mejor tu ensalada. Qué gran tip. Ok. Y lo más ligero viene siendo utilizar vinagretas, o sea, aceite de oliva con vinagre, o puro vinagre con limón. Balsámico. Y un poco de hierbas de olor y una poca de sal. Aceite de oliva te vas a tener que mantener sobre el rango de las dos cucharaditas por ensalada. Sí, es muy grasosa. Pero puedes utilizar, por ejemplo, una de aceite de oliva, una de vinagre. Entonces, lo que vas a hacer es mantente sobre el rango de dos cucharadas por ensalada de tu aderezo, el que sea. Ahí vas a estar en helado seguro. ¿Te gusta con más aderezo? Cada porción puede llegar a agregarle hasta 250 calorías solo en aderezo. Así que mucho cuidado. Y eso es opcional, porque a mí casi no me gusta echarle aderezo a las ensaladas. ¿Ah, no? No, ahí está. Si te gustan con limón, te ahorras un montón de calorías. Me gustan así. ¿Así solito? Me gusta mucho hacer, pero aderezo de mango, de fresa, picante. Ah, sí, hay unos de tamarindo. Ah, muy buenos, ¿eh? Muy buenos. Los puedes hacer entre más dulzones como este. Probablemente, dependiendo de si tienen un toque más acidito, con vinagre y menos crema, van a ser mucho más ligeros. Pero si los dejas acremados, entonces sí vas a tener un problema, las calorías son mucho mayores, ¿no? Porque es la pura, bueno, yo como lo hago es la pura fruta, la pulpa de la fruta. Exacto. Y aceite. Esto es lo padre de hacer tu ensalada en un bote de este tipo. Está muy de moda. No sé qué haces. Sí, claro. A ver, préstame. Préstame tu base. Vamos a hacerlo como se hace en realidad. Acá está. Vamos a usar una base mayor. Esto está muy de moda hacerlo, además es muy práctico hasta llevarte el bote, ¿no? Eso está bien padre. No se ve tan lindo, pero aquí está muy, muy, muy de moda. Sí, porque esto lo puede, así como aquí lo tenemos, puedes guardar estos ingredientes. Exacto, ¿no? En la noche o en la mañana rápido la preparas, te llevas tu bote al trabajo. Y te lo vas comiendo de un día. En la noche pues ya quedaría como que muy... ¿Puede servir como colación? Si tu ensalada es muy chiquita, sí, probablemente sí. Y si no le pones aderezo, también mantén tus colaciones dependiendo de qué quieras, ¿no? ¿Quieres subir? Elévalas a 250 calorías cada una. ¿Quieres bajar? Manténla sobre 100. Ok. 100, 110. Pues ya que haces tu ensalada, la puedes meter en un bote, la muevas, o sea, te la llevas lista aquí. ¿Sí? A tu trabajo. Agarras tu aderezo y lo llevas en un... Aparte. En un topercito. Ajá, en un topercito aparte. Ya cuando te la vayas a comer, mézclala. No desde la mañana porque se te va a aguar. Entonces mezclas tu ensalada, la sacudes y ya si tienes en la oficina algún lugar en donde servírtela... No, pues ya te la comes directo del bote. Te la puedes comer directo del bote o te la sirves en tu plato. Mira, qué bonita se ve, brillosa. Y ya quedó tu ensalada. Y ya puedes, ahora sí... Presumirla. ¿Entramos? Ah, entramos. Oye, Mari, gracias por esa recomendación. De nada. Espero que les guste. ¿Cómo quedó? Oye, y esta cuestión de... ¿Cómo es? La conjolí tostado. ¿Entra de alguno de estos? Acá. ¿Dónde dices tú? Aquí, ¿no? Claro que sí. Va a entrar aquí. Va a entrar entre tus toques de calorías. Ok. Pero es bueno. Tú vas a depender... Es algo muy saludable. Nada más va a depender de qué tanto le quieras poner. Oye, me quedó buenísima. Lo que no vienes más seguido, ¿eh? A mí la mía quedó muy rica. ¿Ya ves? Oye, Mari. ¿Qué tal? ¿A quién tiene más dudas? ¿Dónde se puede comunicar contigo? Los invito a que nos sigan. Me sigan en mis redes sociales. Estoy como Mari Guavillabur, arroba Mari Guavillabur en Twitter. Y por mi nombre, en mi fanpage, en Facebook y en Instagram también, Mari Guavillabur. Me encantó. Me encantó esta capela. ¡Qué bueno! ¿Y te encantó tu ensalada? Me fascinó. Dejó sembrada. ¡Qué bárbaros! O sea, los agarré con hambre. Fue una muy buena idea. Siempre que vienes se nos abre el apetito. ¿Ya ves? ¿Alguna nueva sorpresa les voy a traer? Yo pensé que se iban a terminar tirando la lechuga. No, está padre porque el día de mañana que vaya yo a este restaurante o a esos restaurantes de ensaladas, que hay buffet, ya sé cómo preparar mi ensalada. Hombre, prueba la mía, quedó buenérrima. No, no, no lo dudo. Mari, ¿cuándo te volvemos a ver? Nos vemos el veinti... ¿Cuándo viene? Me toca venir el veintidós de agosto, creo. El veinticinco de agosto. Veinticinco es. El lunes que está por esa fecha, para esas fechas, se los dejo así como... ¿Es veintiuno o veintiocho? Está buenísimo eso. Ajá, el lunes veintiocho. O lunes veintiuno. No, entonces va a ser el lunes veintiocho, nos vemos por acá. Perfecto. De agosto. ¿Sale? Pues cualquier tema, digo, cualquier duda, que escriban a tu Twitter. Encantada, ahí les respondemos todo lo que guste. Muchas gracias, María. Gracias a ustedes, yo, como siempre, feliz. Dale. Te amamos, te amamos. Esperemos que hayamos resuelto sus dudas sobre cómo preparar una excelente ensalada. Así que, bueno, ¿qué te parece si nos vamos a un corte y regresamos? ¿Con qué vamos en camino? Compilar, ¿no? ¿Vamos a compilar? Ah, pues vamos a un video y ahorita volvemos. Gracias, Mari. A ti. Gracias.